¿Cómo te quedó el ojo, Peter? ¿Cuántas veces tu madame te ha invitado al club? Infinidad de veces la he llevado. No, 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 un momentito, hay una gran diferencia. Entre llevarla al club y que te invite a jugar con ella. ¡Ah, cállate, nano revejido, y pruébate esto! No, gracias, yo con la requeta estoy bien. ¡Órdenes de madame! A ti te habrá ordenado. Yo no voy a poner esa ropa del difunto. ¿Quién sabe si sigue penando en ese choro, en esas zapatillas? ¡Qué absurdo! El señor Penn Davis era un caballero y jamás haría una cosa así. Estoy bien así, lo siento. ¡Vas a ser ridículo con esa pinta de heladero en desgracia! Oye, ese buzo no está mal. Ya, vamos, vamos. A ver, bájate. Oye, ¿qué te pasa? ¡Oye, suéltame! ¡Ven acá! ¡Peter! ¡Suéltame! ¡Órdene de madame! No, 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 yo... Ven acá, ven acá. Ven acá, suéltame. Yo te voy a cambiar. No, señor, tú no veas. Uy, ven, 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 ven acá. ¡Ven acá! ¡Peter! ¡Suéltame! Estás envidioso porque me prefiere a mí. Son órdenes de madame. ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! 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 ¡Yo solamente cumplo tus órdenes! ¡Suéltame! ¡Uy! ¡Uf! ¡Ay, au! Oye, esclavo. ¿Peter? ¿Eh? ¡Joven Nicolás! ¿Don Alejo? ¡Este... ¡Uy! 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 ¡Disculpe! ¡Uy! 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 Esa vuelve a la normalidad. ¿Un empleado fantasma? No te entiendo, Lucifer. ¿Y crees que Miguel Ignacio tenga que ver con eso? ¿Y por qué se inventaría un empleado fantasma? ¡Ah! Ya sé, le está pagando a esa chica. A la innombrable, claro. La tal Rubí. No hay otra explicación. Miguel Ignacio está pagándole un jugoso sueldo de ejecutivo camuflado bajo el nombre de Chacho Dahmer. Te ruego, por favor, que no lo pierdas de vista. Vigíralo bien. Chacho Dahmer. Ya está listo su gorgojo. Digo, al señor Alejo, madame. Bueno, excelente, Peter. Francesca, me queda un poco grande. Es que el señor Peney viserá un ser humano, no un enano despreciable. Dile a Giro que prepare el auto. ¿Y qué problema habría con Peter que nos lleve él? ¡Oh! ¡Eso! ¡Ah! Ahora yo solo. ¡Ya! ¡Y fa! ¡Bien! ¡Lo vamos a darle, vamos a darle! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Peter! ¡Cámbiate! ¡Vas a jugar también! ¿En serio? ¿No sabe lo feliz que me hace, madame? Siempre tengo mi raqueta lista y mi atuendo por si le falta un partner a madame. Ay, Peter, me entendiste mal. Yo voy a descansar. Tú jugarás con Alejandro. Sí, pero, 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 madame. ¡Qué patético eres, Peter! Oye, Gorgojo, yo le enseñé a jugar a... Federer. ¿A quién? A... Federer. ¡Fui! ¡Vas! ¡Vas a ver ahora! ¿Qué tal el juego, madame? No me gustan los aviondos, Peter. No tenías por qué humillar a Alejandro. Es cierto. Yo recién estoy aprendiendo. Todavía sé casi Nadal de tenis. ¿Dijiste Nadal en lugar de nada? Sí. Es un juego de palabras muy divertido. Nada, Nadal. Soy ingenioso. Sí, pero de ella que juegue bien. Peter, yo le estoy enseñando con mucha paciencia. Y tú vienes y lo humillas. Así no va a querer seguir aprendiendo. ¿Qué quieres demostrar? ¿Que eres el mejor? Me decepcionas, Peter. Podríamos practicar otro día, Francesca. Por supuesto, Alejandro. Pero nos lleve giro. Permiso. Ganaste el juego de tenis, Peter. Pero el juego del amor lo gané yo. Permiso. ¡Peter! ¿Cómo fue el juego? Le gané a Alejo y Madan se molesta. ¿Le ganaste? Sí. Pero si él era campeón de chico. Tú debes ser muy bueno entonces. ¿Qué cosa? De chico era campeón, pues. Ese nano dejanerado. ¡Ay, tranquilo, Peter! Pero, 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 ¿no te das cuenta que me estás robando el favor de Madan? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gilberto? ¡Dime, dímelo! Nada, nada, nada. Pero, dime. Madan, ¿qué le ha visto a ese enano reencauchado? ¿Te vas a molestar conmigo? ¿De verdad? Dímelo, por favor, dímelo. Está bien. Te lo vengo diciendo hace tiempo. No te arrastres. Francisca se siente cómoda con el Alejo. Porque lo ve de igual a igual. No como un perrito faldero sumiso. Así no es tampoco. ¿Ves cómo te molestas, entonces? Pero, de verdad, Gilberto, no es contigo, sino que... ¿Tú crees que se me ve muy arrastrado? Eres el santo patrón de los arrastrados. ¿Te das cuenta? Hace décadas que cumples todos sus deseos y caprichos. Ninguna mujer toma en serio a un hombre así. Creo que tienes razón, Gilberto. Te voy a hacer caso. Vas a ver cómo te va a ir muy bien. Gracias por el consejo. Lo voy a intentar. Fue un día agotador, pero muy divertido. Peter, mi coñá. Te pedí mi coñá, Peter. ¡Basta! ¿Qué cosa? Si quiero un coñac, sírvaselo usted. ¡Francesca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!